El estudio del mercado mide el grado de aceptación o rechazo que vamos a tener en el consumidor. El estudio del mercado mide el grado de aceptación o rechazo que vamos a tener en el consumidor. El estudio del mercado mide el grado de aceptación o rechazo que vamos a tener en el consumidor. El estudio del mercado mide el grado de aceptación o rechazo que vamos a tener en el consumidor.